¡Suscríbete al canal! 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 Todos están corriendo laboral Que salen a cada ciudad Y que salen a matar De nuevo los burgueros se juntaron Buscando sus inmigrantes se declaró Los hombres con la noche se casaron Y cómo llegan los platillos a vos Bueno, mirá, yo ya tocaba En el firulete era el redoblantero Era el redoblante del firulete Yo fui a hacer una suplencia A faltir resto del redoblante Y después quedé tocando los platillos Los platillos llegan en el año 84 En el 83 yo hice toda una etapa de invierno Digamos, con la murga de faltirrestos Que tocaba el redoblante Y bueno, y luego me incorporé en los platillos En realidad, bueno, a mí me interesaba siempre Tocar en la batería Yo nunca pensé que iba a dirigir una murga Nunca fue mi meta Terminaste dirigiendo la falta Mi meta Y bueno, terminé dirigiendo la falta Y otras más 8, 8 y 8, 9 Esos dos años Y después otras murgas más Pero bueno, me entusiasmaba Así la música Estudiaba ya de niño guitarra Percusión Con varios amigos, colegas Y música también Con otros amigos y otras amigas Has compartido escenario Me voy un poquito a la murga Con otros grandes de la música Porque leyendo un poco veía que Con Mercedes Sosa llegaste a conocerla? Si, personalmente, si Aquí en el... Dos veces en realidad Una vez, Mercedes Sosa Yo viajé en el año 90 Estoy hablando yo hace unos cuantos años Con Numa Morales Y Rubén Oliveira A un festival que se hacía en Utrecht Una ciudad holandesa Y la conocí ahí Yo en un gurí Y luego tuve una experiencia muy linda En el Teatro Verano Yo hice... Fui el tielonero de Mercedes Sosa La última vez que tocó acá en Uruguay En el Teatro Verano Y tengo una nengada que estaba muy linda Esa noche Que yo le fui a entregar un disco Le dije Yo soy de Durombardo Soy del telonero Le fui a llevar mi primer disco Rock and Roll Y me dice No, mis hermanos no son teloneros Le dice Yo voy a tocar Voy a empezar el show Voy a tocar siete temas Y cuando termine el séptimo tema Lo voy a presentar Me dice Y me presentó Y se quedó en el escenario Mientras yo canté La grandeza de Mercedes Sosa Bueno, ¿no? Lo que es Mercedes Sosa Eso no estaba preparado No, para nada Vos no lo esperabas Y no, no esperaba eso Pensé que iba a tocar antes O sea, antes de que ella hiciera su espectáculo Sin embargo Después del séptimo tema de su espectáculo Ella me presentó Con esa generosidad Y esa humildad Y bueno Fue maravilloso Es un recuerdo muy lindo Y guardo una foto Que la tengo con ella De esa noche Que la tengo por ahí Y he tenido la suerte De compartir con muchos artistas De acá y de afuera Y eso, bueno Para mí ha sido un gran aprendizaje Con Lenine por ahí también Con Lenine también Con Lenine también A Lenine lo siento como un tío Yo toqué por primera vez En la patalla con la banda Antes que tocar a él Y después me invitaron a ser el telonero Aquí en el Teatro Solís Un toque que él recuerda con mucho cariño Sí, sí, totalmente Y bueno Estuvo hace poco a Montevideo Hace un par de meses Y yo me enteré Y fui a visitarlo Y charlamos No toqué en esa oportunidad Pero charlamos Y bueno Hicimos un contacto precioso con él Y con sus hijos Y sus compañeras también Mostrador Barrio Sur El mazodano En Panavos La infancia La olor El talín El tambor El jazín Ensayar Los tablados Los brujistas Transmachado De desfraz Carnaval Bacaná Rock and roll O adeus El final De una música Enamorada Que otro barrio brindará Una flor Ser cantado Que se va En el camión Y quien no se suba a tiempo En ser muerto Que va a la costumbre Con gritar Rock and roll Y voy a hablar de una amiga tuya Liliana Herrero Liliana Herrero Argentina Este Gran amiga Que conocimos Juntos Con Pinel Chorroutin Fuimos a hacer la obra Murga Madre A Argentina Y ella fue Leandro Quiroga Quien es un productor Fue productor de ella Mucho tiempo La invitó A ver Murga Madre Y se quedó recontra Entusiasmada Y copada Y grabó Ese tema Grabó ese tema Hice una versión Un disco Un disco doble Y bueno A partir de ahí Empezamos a tener Una relación Muy hermosa De amistad Y cuestión profesional Y yo la invité A un espectáculo Que hice en el 2010 En el Solís Que llamó 30 años de música Y bueno Y a partir de ese momento Estamos en contacto Con ella Y bueno Dos por tres Ella canta Algún tema mío Lo graba Y después que lo canta No lo canto más Porque lo canta también Que se me hace muy difícil Cantarlo nuevamente Me complica Me complica No Que no hay amor Sin coraje Sin la luz Se apaga el viaje Del querer Abrazándose a un estado De pensamiento sagrado En alguna dimensión Recuperando la calma Sin llevar en nuestra espalda El dolor Si la armonía es la ciencia De mantener la paciencia De mantener la paciencia La pasión Cuando el miedo se aprovecha Podrás tomar la cosecha Ver la flor Como todo se transforma Toma forma de mi longa Tu silueta en la canción Disculpa El atrevimiento Es que la encontré Es que la encontré en el viento Respirando de tu amor Hablaste de Murgamadre Y vuelve Murgamadre Si Volvemos ahora en diciembre En la sala Zabala Muniz El 21 y el 22 Vamos a estar Esta es una sala chiquita Así que quien quiera ver Murgamadre No puede demorarse mucho En comprar las entradas Porque es chiquita la sala Y ahí con un amigo también Como Pinocho Un amigo de más de 30 años Nos llevamos muy bien Nos queremos mucho Respetamos mucho Cada uno Del otro lo que hace Por un lado Y por otro lado A la hora de trabajar juntos Somos muy sinceros Para hacer Un espectáculo Y llegar a lo que Queremos hacer Y hemos compartido Dentro y fuera de carnaval Varios proyectos Y bueno Es un artista Para mi Muy completo Por un lado Y por otro lado Al cual yo le tengo Mucho respeto Y mucha confianza ¿Cómo te formaste A la hora de actuar? Porque Murgamadre Tiene actuación también Bueno Yo no tengo Una formación actoral En realidad No soy actor Tal vez tenga Una formación actoral Desde lo popular Desde el carnaval Que a uno le El tablado Y la improvisación Están siempre presentes Entonces bueno Ahí aprendí bastante A confeccionar Un personaje Pero en este caso Bueno Me tuve que Sumergir En todo un trabajo De investigación Y trabajo corporal A través de Quien es el director De la obra Que es Fernando Toja Que hemos trabajado Juntos Durante mucho tiempo Carnaval Pero en esta oportunidad Trabajamos A través de De la escuela Más teatral Por llamarlo De alguna forma Y fue un gran Aprendizaje Tuvimos que Romper un molde Que nosotros teníamos Y trabajar Desde otro lugar Pero también Nos ayudó mucho Lo del carnaval Que a uno Le da soltura Entonces bueno Fue una linda tarea De aprendizaje Por un lado Y bueno Fernando fue Un muy buen director Para nosotros Pero fue un gran docente También a la hora De elegir lo que quería Y pedirnos Lo que él quería El silencio Te quisiera Conjurar Y jurar De todas Cosas que más quiero Que tan grande Lo que pasa En carnaval Que la tierra Se confunde Con el cielo Tantos años De pintura Y de disfraz Canto y luna Que otra vez Me pone el celo Si una noche Que te quiero Vos no estás Esta boca Se relame Sin consuelo Los adiós En el tablado ¿Dónde están? Buscaremos En alguna retirada En el verso Y en la rima Primordial Que seduce Contagiando A la baleada Hoy queremos Ofrendarte Esta canción Que es lo menos Que un burguista Te daría Y decir Que tu regazo De pasión Se disuelve Cuando ve la nube El día Carnaval Con la madre Te quisiera conjurar Y jurarte Por las cosas Que más quiero Es tan grande Es tan grande Lo que pasa Es carnaval Que la tierra Se confunde Con el cielo Los adiós Los adiós Se confunde Con el cielo No sé si todo Ha sido una ilusión Un baile eterno Que baño la pena Tantos tonos Tirados A la luna Como poeta Que al espacio Vuelan Que la tierra Se confunde Con el cielo De verdad Muchas gracias Por estar aquí Muchas felicidades Para todos Gracias Salud Salud Nos vemos en algún Salud Salud ¡Gracias!